¡Qué caracol tan bonito, Andy! Pero, ¿los caracoles no dan miedo? Caracoles no dan miedo. Mis favoritos. ¡Oh! Pero son babosos y... ¿Qué es eso? Está bien, clase. Esta es una alarma de incendios. Tenemos que salir del salón. Por favor, encuentren sus parejas. Sigan a la señorita Shelley y hagan una fila en el patio. ¡Vamos, Andy! ¡Tú eres mi compañero! ¿Andy? ¡Duele! ¡Me duele! ¡Buen trabajo, chicos! Ahora, organizados y... ¡Oh! Señorita Martin, pienso estar muy alto para Andy. Él necesita sus auriculares. Buena idea, Caio. Están ahí cerca de su mochila. ¡Mmm! Aquí, Andy. Esto te va a ayudar. Gracias, Caio. Ahora vamos. Debemos ir al patio. ¡Excelente trabajo! Esto fue solo una práctica, pero estuvieron calmados y siguieron las indicaciones. ¡Bien hecho! Y ahora... ¡Es hora de recreo! ¡Diviértanse! ¡Bien! 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 Andy... Es hora del recreo. ¿Quieres jugar? Tengo tu pelota especial. ¿Todo bien, Caillou? Andy y yo nos estábamos divirtiendo mucho, pero ella no quiere jugar conmigo. Todos sabemos que a Andy no le gustan los ruidos, y esa alarma fue muy ruidosa para él. Sí, yo me asusto también cuando está oscuro. No está bien. Exactamente. Dale un poco de tiempo y él volverá a ser el mismo. Ya verás. ¡Alejalo! Clementina, ¿estás bien? ¡Es un caracol! ¡Asco! ¡Son babosas y asustan! No te preocupes. No te va a hacer daño. Los llevamos a otro lugar. ¡Caracol! ¡Sí! Es cierto. Los caracoles son los favoritos de Andy. ¿Nos ayudas a alejar el caracol de Clementina? ¿Los caracoles no se deslizan? ¡Ah! ¡Hora de ir a casa! ¡Guau! ¡Eso fue increíble, Andy! ¡Sí! ¡Me salvaste! ¡Sí! ¡Bien hecho, Andy! ¡Esa fue una buena idea! ¿Ves, Caillou? La alarma puede que haya asustado a Andy por su autismo, pero él no le teme al caracol. Todos tenemos nuestros propios desafíos, pero está bien, porque todos nos ayudamos mutuamente. ¡Sí! ¡Caillou! ¡Apara! ¡Aquí vamos! Todos, este es Alex. Yo sé que puede ser aterrador comenzar una nueva escuela, así que intentemos que se sienta bienvenido, ¿sí? ¿Por qué no te sientas, Alex? ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Hola, Alex! Yo soy Caillou. ¿Por qué estás sentado tan lejos? ¿Qué? ¡El recreo no es divertido si estás solo, tonto! ¡No! ¡Ven a jugar conmigo y mis amigos! ¡No! ¡Yo no quiero jugar contigo! ¡Oh, lo siento! Quizás podemos... ¡No! ¡Solo! ¡Déjame quieto! ¡Estás muy callado hoy, Caillou! ¿Qué tal la escuela? ¡Todo bien! ¡Mmm! 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 ¿No tienes hambre? ¡Pero espagueti es tu favorito! ¡Paschetti! ¡Mmm! 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 tanto es que hay un niño nuevo en la escuela y yo solo quería hacer su amigo pero él me empujó y me dolió y no sé por qué se portó así conmigo entiendo como eso puede enojarte y no fue mi intención enojarme con rossi tengo miedo está bien rossi entenderá si te disculpas eso es lo más importante siento mucho haberte asustado rossi no se siente bien tener miedo y qué tal si alex me trata mal otra vez yo voy a entrar y vamos a hablar con la señorita martina acerca de eso sí recuerda si alguien te trata mal puedes decírselo a tu profesora listo buenos días caio señorita martín yo yo tengo que decirle solo quería decirte que siento mucho haberte empujado ayer es que da miedo estar en una escuela nueva y yo no quise ser malo realmente me gustaría ser tu amigo si todavía quieres está bien a veces cuando me da miedo también me pongo odioso sin querer en serio sep pero papi dice que lo importante es pedir perdón vamos caillou no querrás que alex llegue tarde a su segundo día yo voy vamos para que conozcas a leo y clementina todo marchaba normal en el aula cuando la señora martín les pidió a los niños que hicieran silencio ella tenía una noticia bien niños tranquilos tranquilos bien vamos a tener algo muy interesante en la escuela esta semana tendremos un show de talento los estudiantes estaban ansiosos por empezar a practicar pero que iba a ser caillou cuando caillou llegó a casa buscó en la casa por cosas que hacer en el show de talento desde saltar hasta cantar hasta intentó bailar caillou estaba empezando a dudar que pudiera encontrar un talento que mostrar qué sucede caillou no sé cuál es mi talento lo he tratado todo bueno caillou qué te parece esto qué hago con esto eso caillou es una varita mágica puedes ser un mago en el show de talentos aquí listo papi y qué magia debería hacer espera aquí caillou regreso enseguida un rato más tarde papi había regresado con otra caja era una caja rígida con un letrero en la tapa que decía magic kit wow bueno caillou este era mi estuche de magia cuando tenía tu edad ahora es tuyo úsalo en el show de talento y muéstrales a todos lo que puedes hacer parezco un mago de verdad claro que sí caillou ahora a practicar caillou practicó y practicó y el día siguiente estaba listo para el show de talento pero estaba nervioso él era el próximo oye caillou caillou está bien no te preocupes lo harás bien sí caillou sólo sal y diviértete mi nombre es caillou y... 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 soy un mago observen caillou susurró las palabras mágicas tocó el sombrero con su varita mágica y... conozcan a Teddy todos y ahora para el próximo truco miren lo que pasa con Teddy cuando hago esto el público estaba fascinado con los trucos de caillou él estaba tan orgulloso hola clase ya es casi el fin de semana lo que significa que es hora de escoger quién se lleva nuestra mascota Gerald bien ¿quién se lo quiere llevar? yo 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 caillou ¿por qué no te lo llevas tú hoy? y puedo darle de comer y jugar con él y mañana él puede correr dentro de su esfera hora de levantarse dormilón hora de levantarse dormilón hora del desayuno vamos mami dice que hoy puedes jugar con tu esfera caillou leo está aquí voy mami espera aquí Gerald hey caillou hey leo no quería sentar a ver a Gerald estaba a punto de sacarla a dar un paseo claro él necesita hacer ejercicio así que lo meto en su esfera ah oh no qué pasa Caillou dónde está Gerald lo dejé aquí y ahora no está mami dejé a Gerald en su esfera y ha desaparecido no te preocupes lo encontraremos ven Gerald ven Gerald ven Gerald ven Gerald ven ah a ajá ah nunca yo lo voy a encontrar ah ah gilbert ah ¡Aquí estás! ¡Aquí estás!